Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. Amigos, escuchen los audios inéditos sobre la crisis de Caldas, por parte de las fuerzas colombianas y venezolanas. le parece 225 225 podemos caer en esta frecuencia 355 he recibido prefiero comandante le agradezco mucho continuamos en E6-8 el mejor mientras lo que pasa es que hablamos lo mismo yo pues voy a permanecer aquí en el área y usted también, entonces yo creo que hablamos lo mismo, E6-8 lo necesario y podemos aquí estar en sintonía, muchas gracias bien recibido posición actual de la unidad 11 grados 49 minutos norte 24 segundos 11 grados 49 minutos 24 segundos norte longitud 071 9 minutos 30 segundos hueste posición actual para las 21 de 30 horas del 11 de agosto del 87 la unidad procede a PAPA del ARC GALDA que actualmente independencia 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 de ganas de caja 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 recibido para su información y para seguridad en la navegación estoy cayendo al rumbo 0 al rumbo 270 por el tiempo de mantenerme en un cuadro en espera siga 0 20 0 20 0 0 0 2 0 1 2 0 1 Esta es ARC Caldas de mi rumbo 270, velocidad de 4, 9, 100. Hora 21, 45 horas, ARC Caldas mantiene rumbo 270, velocidad de 4 nudos. La unidad procede a parar... ... 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